hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de mylomo mitad michael mitad palomo ya hemos conseguido 10 likes 10 likes os acordáis del reto verdad? el reto de la pinza el reto de la pinza aquí tenemos las pinzas todas que vamos a hacer? vamos a jugar a un fight mario estamos compenetrados ya como nos unimos y ya estamos aquí bueno en que va a consistir esto? pues vamos a jugar a un fight mario a un fight mario bueno quien conozca este juego ya sabe que aquí se muere si o si se muere bueno he de decir que he jugado a las dos primeras pantallas porque si no tendría la cara llena de tintas y tampoco tampoco en plan va a morir va a morir voy a morir igualmente porque soy bastante malo y nada vamos a ello vamos a hacer el 1 no se cuantas muertes pondrás yo ya jugué ya no me acuerdo de esto joder una 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 donde quiera yo si donde te da la pena yo sigo jugando no 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 tío no me acuerdo ya pero vete rápido porque yo muero rápido ahora ponme otra en las orejas donde te saca el pie ahí ahí esta la mía venga 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 como era esto no me acuerdo nooo era por arriba tío era por arriba pero porque si tan malo venga venga lo tengo lo tengo a ver uuuh te quedo se ha resbalado el mario ahí no puede ser jajaja jajaja me lo paso al menos hasta la pantalla 2 o la 1 al menos a la 1 me esta llorando no tío eso lo he hecho bien esta duele maso me cago en la puta no esa no era poca esta duele maso esa la ultima madre mía madre mía uff venga vamos a hacerlo bien vamos a jugar bien ahí 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 lo tenemos lo tenemos lo tenemos ahí bien bien nooo no me acordaba joder nooo nooo ooooh ahí ahí visto que era tío ooooh no es tío eso no vale no vale cabron que no voy a hablar jajaja has visto que cabron no quiere que hable jajajaja o habla mucho o habla mucho jajaja venga 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 no no uuuh ooooh nooo no puede ser no puede ser no se si podre llegar a la pantalla 2 jajajaja ya lo tiene lo tiene lo tiene uuuh si 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 bien bien hemos conseguido jaja quitame una no jajajaja cual venga jajaja eeeeeee no se tío te voy a quitar esta ajajajaja se te ha quedado toda la marca si no bueno luego me quitaré todo a saber que es lo que pasa jaja pantalla 2 es la segunda parte por que se me cae el labio tío ahora el ojo muerto y no la líen No, 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 esto me acuerdo, me acuerdo Me acuerdo Lo que no me acuerdo es de esto Venga, 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 que sí Esto me lo sé, esto me lo sé Oh, 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 que pro, que pro, que pro Oh Ahí, 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 ahí Este te lo he hecho perfecto Eso has tenido toda la suerte Perfecto, bien, bien Gracias Se me va a soltar una pinza en cualquier momento Va a salir y para Venga, venga, venga Si, te queda poco ya Si, te queda poco, queda poquito Te queda poco Vamos, que esto me lo sé Bien, 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 bien Lo que no me acuerdo es de esto ya Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qué buena ha sido esa Qué buena ha sido esa, chaval Muy buena Tienes que llegar al checkpoint de la tercera Venga, venga Esta no es jugado, eh Esto no tengo ni puta idea No tengo ni idea de lo que va a pasar Al checkpoint, eh Tiene que llegar al checkpoint, por lo menos Tío, joder No me llega Mira, oh Eh, tío Eh, pero si es Mira, oh No, no Puta mierda No me acordado, tío De eso Que le den Bueno, ha estado bien Ha estado bien, ha estado bien, eh Ha estado bien, ha estado bien Y eso que las dos primeras pantallas Yo hablando normal, ¿sabes? Si tengo aquí veintipico pintas Las dos pantallas me las he pasado Aún así La tercera pantalla mañana Las cartas de pintas A ver, lo vamos a contar Lo vamos a contar Una, dos, tres, tres, cuatro Qué gustito cuando las quitas No sé cómo tendré la cara No creo que se note mucho Veintitrés Se los que han muerto unas treinta veces más Sí, no Cuarenta también Bueno, si queréis más retos así Y más juegos diferentes Poner lo que queráis en comentarios Dejadnos juegos Dejadnos retos Cualquier idea que nos guste Y que pongáis en comentarios Si nos gusta, sí, lo hacemos Lo que queráis Lo que sea Lo que sea Estamos todos con el salto Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Darle a like Y suscribiros Lo que sea Estamos todos con el salto ¡Suscríbete al canal!